Música Hola hola chicos, bienvenidos a este video explicativo de nuestro ejercicio de vasito Vamos a hacer el seguimiento de unas instrucciones muy especiales Para este ejercicio vamos a tener 3 sonidos El primero, la mano sobre nuestra mesa o superficie Segundo, nuestro vasito con la boca hacia abajo sobre la mesa Y tercer sonido, levantamos el vasito y le vamos a golpear la parte de abajo Le vamos a llamar cola Ok Una vez tengamos estos sonidos definidos Vamos a empezar a armar nuestro ejercicio matriz o ejercicio principal Que vamos a trabajar de la siguiente manera 1, 2, 3 y 4 Mano, luego vaso, luego cola, de nuevo vaso Repetimos Un poco más rápido 1, 2 y 3 y 4 Mano, vaso, cola, vaso Mano, vaso, cola, vaso Ok Ese sería nuestro ejercicio principal o ejercicio matriz Vamos con la primera variación Variación 1 1, 2 y 3 y 4 Mano, mano, vaso, cola, vaso 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 Variación número 2 1, 2 y 3 y 4 Mano, vaso, vaso, cola, vaso, vaso Variación número 3 1, 2 y 3 y 4 Mano, vaso, cola, cola, vaso 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 Y cuarta y última variación Aquí vamos a hacer todos nuestros golpes de forma doble De la siguiente forma 1, 2 y 3 y 4 Mano, mano, vaso, vaso, cola, cola, vaso, vaso 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 Muy bien chicos, esos fueron todos nuestros ejercicios Con mano y con vaso Esperamos que los estudien, los repasen Préstenle mucha atención, reprodúzcalo cuantas veces necesiten Y no olvides mandar tus evidencias Y conectarte a tus clases sincrónicas con tu artista formador Nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao